Juanjo Ángel Hernández Ay recuerdo cuando estaba jovencito, a mi me decían el conquistador Y a pesar de viejo sigo igualito, haciendo mis travesuras de amor Y a pesar de viejo sigo igualito, haciendo mis travesuras de amor Ya se fue mi juventud, pero me siento parado Ya se fue mi juventud, pero me siento parado Y a pesar de lo ingrata que eres tú, yo no me dejo beser por los años Y es verdad, es verdad Ay yo no me dejo beser por los años, a pesar de lo ingrata que eres tú Amor y un viento, Carlos Ricardo, Diego Ardito Cabón, a que se pique Y esto me gusta al doctor Arcides Morales Y a venido, el froncoso, no va Hay los tiempos pasados, nunca se olvidan Solo dejan alegrías y tristeza Los tiempos pasados, nunca se olvidan Solo dejan alegrías y tristezas Hay tres enemigos grandes en la vida Y es la muerte, la vejez y la pobreza Con tu astrés me he combatido y no me he dejado vencer Con tu astrés me he combatido y no me he dejado vencer Y el día que me muera me voy tranquilo Lo importante es que bastante gocé Ay yo no me dejo Ay el día que me muera me voy tranquilo Lo importante es que bastante gocé Y esto me dicen Nico Menes Vázquez Y Nico Maestre Ayomar Ay yo no me dejo vencer por los años Y nada en la vida me mortifica Sabroso cuando uno está enamorado Al lado de una muchacha bonita Ay sabroso cuando uno está enamorado Cantándole a una muchacha bonita Yo soy libre como el viento Y tranquilo como el espacio Yo soy libre como el viento Y tranquilo como el espacio Sabroso pasó mi vida contento Igual que cuando yo estaba muchacho Y así lo dicen Francisco González Y Maestro Fernández ¡Vamos!